¡SALUDOS A TODOS! Como cada mes analizaremos el manga de Dragon Ball Super y miraremos de predecir lo que esté por venir. Por cierto, al entrar en Manga Plus veo como el interés por Dragon Ball Super ha caído mucho en la versión en inglés, pasando del típico puesto entre 4 y 6 que tenía habitualmente, a un puesto 9 en estos últimos días. En cambio en español aguanta todavía en el puesto 2, suele estar en el puesto 1 o 2 normalmente en nuestro idioma. La comunidad de hispanas siempre ha mostrado más amor por esta saga, demostrado incluso en tiempos, vamos a llamarlos, de transición como son los actuales. Comenzamos con el análisis de la segunda parte de la adaptación de Dragon Ball Super Super Hero. Lo primero que vemos es el combate entre Piccolo y Gamma 2. Y aquí quiero mencionar dos cosas. La primera, que al ver que Toyotaro se toma las viñetas necesarias para adaptar un combate de este estilo, que no es ni de los más relevantes ni de los que menos, está claro que en las partes de pelea no habrá resumen, como sí que pasó en la batalla de los dioses. Y que eso hará que se adapte menos cantidad de minutos de película en este capítulo en relación a lo que pasó en el capítulo anterior. Que con tanto texto comprimido y optimizado en pocas viñetas, se pudieran adaptar unos 18 minutos más o menos. Y en este caso sabemos que han sido unos 14. Y lo segundo a destacar es el estilo. Creo que aquí podrá haber algo de división entre los que prefieran el estilo de combate de manga de Toyotaro y los que prefieran lo que consiguió Toei con su CGI. En esta versión del combate, eso sí, la superioridad del Gamma 2 no está tan clara. En la película era un dominio constante sin darle oportunidad a Piccolo de hacer nada de nada, pero aquí sí que intentó algunas cosas. De hecho diría que todas las escenas nuevas de este combate son golpes ventajosos para Piccolo, haciendo que al final lo de aprovechar la explosión para quedarse fuera de la detección del androide, fuese más una estrategia que un acto de supervivencia como ocurrió en la película. Después tenemos la escena en que Piccolo sigue al Gamma hasta la base secreta. En el momento en que pasa por la puerta secreta y ve toda la ciudad, queda algo flojo en el manga. En la película fue un buen enfoque, pero aquí Toyotaro no le ha dado mucha importancia. Una vez dentro, toda la escena de Piccolo infiltrado en la reunión de los villanos es más o menos igual. Los cambios son tan menores que no son dignos de mención. Si acaso la viñeta en que muestran la cara de Cell Max en grande es una forma más limpia y más vistosa de mostrar al personaje con respecto a cómo se hizo en la película, pero tampoco es un gran cambio. Luego tenemos a Piccolo comunicándose con Bulma, que aquí en lugar de estar tumbada en su sofá, está en una terraza tomando algo. Son este tipo de cambios, ¿no? Son muy relevantes. Y en adelante lo que queda de capítulo, aunque sigue siendo más o menos lo mismo que en la película, se empieza a entrever una cierta voluntad de no hacerlo igual por parte de Toyotaro. Para empezar, después de la escena de Piccolo y Bulma tocaba la escena del planeta de Bills, pero aquí el manga ha optado por seguir tratando la escena de Bulma buscando el comunicador de Whis y la escena de Piccolo consiguiendo Senzu con Karin, explicando por qué ninguno de los guerreros de la Tierra vale para nada en este caso. Nos han dado un dibujo extra de 17-18 ya puestos en esta versión. También han añadido una bromita extra con Yagi-Rope poniéndose el casco que Piccolo robó al Guardia 94 y no pudiendo quitárselo por cabezón, básicamente. Imagina a Toyotaro dibujando eso y diciéndose a sí mismo hilarante. Y en cuanto a la escena de Bulma, lo único medio novedoso es que el que encuentra el comunicador es el dinosaurio ese que nos presentará en el arco precuelo. La escena de Piccolo termina cuando decide ir a por Dende y la de Bulma con sus intentos fallidos de comunicarse con Whis. El resto del capítulo es en el planeta de Bills, pero lo que vemos es una escena bastante diferente. En la película se veía a Broly a pocos segundos de perder el control y Goku diciéndole a que se calme, pero un Goku bastante nervioso. Le daba un par de lecciones rápidas y fin, ahí terminaba el entrenamiento con Broly, pasando después de ese punto a enfocarse en Vegeta y en las escenas humorísticas entre Bills y Chilai. Todo eso imagino que seguirá estando, aunque puede que con cambios, pero lo importante es que le van a dar un papel nuevo o un papel un poco más extendido a Broly. En la película, cuando Bulma llama, no lo oyen porque están ya en el combate de Goku vs Vegeta. Y encima hay envoltorios de comida sobre el cetro de Whis y sería esa la excusa de por qué Whis no está viendo el comunicador. Aquí simplemente Whis está muy ocupado con el potente combate que hay entre Goku y Broly, combate que no vimos como tal en la película. Aunque tampoco es que Sol haya inventado Toyotaro porque algunos de esos enfoques ya los vimos en los trailers y terminaron siendo escenas recortadas de la película. Este será uno de los beneficios de tener esta versión del manga, la oportunidad de mostrarnos cosas que iban a estar pero que al final tuvieron que recorten. Sea como sea, por fin veremos imágenes decentes de Broly en el canon del manga y por fin lo van a preparar para que empiece a aparecer en un futuro. Algunas viñetas son bastante buenas, Goku tiene mejor actitud de maestro en esta versión, le dice que subirá la marcha y todo, que eso no te parece en nada a lo que se mostró en la película, y Broly parece tener algo más de voluntad de combate. En la última viñeta Toyotaro se ha olvidado de dibujarle la cicatriz a Broly, no sé si luego esto saldrá arreglado, pero igualmente no pondré una imagen del manga de esto porque tengo un strike a cuestas y no hay que arriesgarse. Quitando eso, aunque todavía no se ha mostrado nada demasiado destacable, con esas últimas páginas me dan esperanzas para ver una escena que aporte valor al manga y que no todo sea un hastío mensual de repetir lo que ya conocemos y de antirrespetar el canon como ocurrió el mes pasado. Claro que tampoco hay que hypearse, porque aunque en la página final ponga Goku vs Broly la revancha, igual nos dan muy pocas viñetas y luego seguimos con el de siempre. Aunque sea breve, espero que esté bien, que es lo que importa. Pero el hecho de que Bulma ya esté llamando y que no haya sido durante el Goku vs Vegeta como pasa en la película, indica que realmente lo que ocurrirá en el planeta de Bills debe ser la parte en la que Toyotaro necesita ser menos conservador con lo que vimos en la película. Por lo tanto, en general, mi opinión del capítulo es similar a la del mes pasado, ya que sigue siendo el mismo tipo de adaptación, pero entre que ya está entrando en partes buenas de la película, que algunos combates han aportado cosas nuevas, que no hemos tenido escenas como la de Gohan rompiendo el canon del manga, y que da esperanzas a que al menos con lo de Broly hagan alguna cosa digna de ver, el conjunto es que ha sido un capítulo y una experiencia bastante mejor y más alentadora con respecto al mes pasado. Todavía hay cosas que tratar, recuerda que cada mes hacemos encuestas sobre temas relacionados con el capítulo y luego las comentamos en un vídeo. Así que no pierdas de vista la pestaña comunidad y suscríbete si no lo estás. Y para los de siempre, o para los interesados en la temática fanfics, decir que hace nada retomé el fic del segundo torneo del poder de los 12 universos, capítulo 8 ya, hacía tiempo que lo debía, dejo el link por todas partes. Y ahora vamos con las predicciones. Lo primero, unos cálculos. Si miramos la última escena de Piccolo en la película con respecto al manga, tenemos que adaptar hasta el minuto 40, pero para entonces la película ya ha hecho casi todas las escenas del planeta de Bill, y esas todavía no las hemos tenido. Por eso en realidad se han adaptado unos 31-32 minutos de la película. Si quitamos los créditos del final, y el resumen del inicio de la historia de Dragon Ball, la película duraría más o menos hora y media, o muy poco más que eso, así que quedaría todavía una hora por adaptar. Si dos capítulos han sido media hora y falta una hora, sería fácil pensar que faltan cuatro capítulos, pero seguramente sean uno o dos más, porque de este capítulo hemos confirmado que Toyotaro puede que sí que añada y cambie cosas y especialmente los combates los hará más largos. De por sí, un combate ya ocupa siempre más que un diálogo en cuanto a viñetas. Pero si encima Toyotaro añade cosas exclusivas a esos combates, habrá que tener eso en cuenta siempre en los cálculos. Por lo tanto, por ejemplo, la batalla contra Cell Max seguramente sea bastante generosa. Así que lo que voy a hacer es rehacer los cálculos que hice el mes pasado en las predicciones, ajustándome a la nueva información y a ver si esta vez sí que sí acertamos cómo van a distribuir los capítulos de Super Hero en el manga. Del que más voy a hablar es el capítulo 93, que por algo es el siguiente, y de este deberíamos ver toda la parte del planeta de Bills. Son ocho minutos lo que nos falta por ver en esa parte. Pero si tienen que alargarlo con el combate contra Broly, perfectamente se puede comer todo el capítulo. Así que mi apuesta es que el 93 es un combate contra Broly, ni muy largo ni muy corto. Sería un buen momento para establecer cosas relacionadas con Broly y su futuro progreso en el manga y de paso para el fanservice de las viñetas de Broly, que de eso ya hemos tenido un poco hoy. Luego vendrían escenas más o menos iguales a la película, espero que cambiando un poco el diálogo de Vegeta sobre Jiren, o especialmente lo de que Goku no conoce los entrenamientos tipo meditación, y luego cosas como lo de Bills con Shilai seguro que se mantiene tal cual. Y ya veremos si el combate de Goku vs Vegeta se mantiene igual o no, si existe, si será más corto, más largo, eso sí que es verdad que será difícil saberlo. Y en cualquier caso, si existe, espero que sí que hagan menciones a cosas de la saga de Granola, al ultraego y cosas así. Eso haría que de la trama en la tierra, como mucho, veamos la escena de Piccolo con Dende y poco más. Una probabilidad es que el capítulo termine con la invocación de Shenron, eso me cuadra como viñeta final del manga. El capítulo 94 entonces sería la petición de deseos, discusión con Bulma, Piccolo se reinfiltra, luego van a Borpán, escena de la guardería, Gohan no dándose cuenta de que Piccolo es Piccolo, luego Gohan llega donde la Red Ribbon, tal vez pelea un poco, y al final debería ser Gohan pasando alguna de sus transformaciones como viñeta final, seguramente el Gohan definitivo. Eso haría que adapten más o menos entre el minuto 56 y el minuto 58 y medio aproximadamente de la película. El 95, al tener principalmente combate, adaptaría menos minutos de película. Gohan y Piccolo versus los Gamma casi todo el tiempo. Tendríamos a Orange Piccolo, tendríamos la muerte de Magenta, cosas así. Un buen final de capítulo para ese es cuando Cell Max esté por despertar, cuando la máquina esté empezando a volverse loca. Aunque también debo decir que el 95 puede ser una buena oportunidad para meter escenas exclusivas relacionadas con Krilin, Goten y Trunks, por su importancia en el arco precuela y porque Bulma los recluta justo después de eso. Así que si van a meter, entre comillas, rellenos de ese tipo de personajes y tramas, seguro que va a ser ahí, o justo después, para que enlace con cuando Bulma llega con toda la caballería. Con los últimos capítulos no voy a ser tan específico porque si me hubiese equivocado al principio ya se habría hecho una bola de nieve, no tendría sentido seguir prediciendo, pero sí que voy a decir más o menos dónde creo que van a terminar, ya que estos últimos capítulos alarcarían todo lo de Cell Max, pero la duda está en si van a ser 2 o 3 capítulos, según si añaden bastantes escenas, si el combate se alarga mucho, etc. Yo me decanto porque al final serán 3 capítulos. Creo que van a alargar la batalla, que le van a dar más tiempo a Gohan Bestia, a los Gamma y puede que a Goten y Trunks. Y también creo que tendrá más referencias al arco precuela. Si son 2, el final del 96 sería el sacrificio del Gamma 2. Y si son 3, el final del 96 podría ser Gamma diciendo que va a hacer algo, dando a entender el sacrificio pero sin empezar la escena todavía. Y el final del 97 sería seguramente la caída del picolo gigante y alguna viñeta presagio de que Gohan se va a transformar. Veremos si cambio de idea en el futuro porque el mes pasado dije que esta saga seguramente terminaría en el 96 y ahora con lo visto creo que es más coherente pensar que terminará en el 98 o tal vez en el 97. A ver si con lo visto en el siguiente capítulo mantengo la idea o vuelvo a cambiarlo todo. Lo sabremos el 18 de mayo. Y hasta aquí el análisis y las predicciones de hoy. Recuerda estar atento a la pestaña Comunidad para las encuestas. Dime que opinas del capítulo o que crees que ocurrirá en el futuro, especialmente con el tema de Broly que es lo que tenemos más próximo. Like si te ha gustado el vídeo y si eres nuevo choca tu puño con el de Bellito en esta pantalla para más. Aquí te dejo dos vídeos de análisis del capítulo del mes pasado. Sin más, hasta la próxima.